¡La mejor boda en la historia! Hola, queridas ponis. ¿Me perdí de algo? ¡Que comience esta fiesta ahora! Nace el amor Los novios al fin se unieron Y unos son juntos estar Las llamas se van a separar Porque ya nació el amor Los novios al fin se unieron Y unos son Ya nació el amor Empieza una vida, espacio hay para dos Twilight, nada de esto habría sido posible sin ti, hermanita Te quiero, Twilight Y yo a ti, amigo, para siempre ¿Lista, amor? Oh, casi lo olvido ¡Es mío! Es así que fue una gran boda ¿Ah, sí? Ya verán lo que tengo planeado para la despedida de soltero ¡Es como si vayan a separar! ¡Se nos va a separar! ¡Se nos va a separar! El En... ¡A la...